¿Y de qué modo? Y todo, no precisamente hacia el lado de Dios, sino todo lo contrario. Pues mirad si debemos estar atentos, porque si 9 millones de personas han comprado este libro, quiere decir que 9 millones de personas como mínimo van a quedar influenciados por estas palabras y muchos se lo van a creer. Y evidentemente lo van a transmitir a otros. Y el espiritismo está yendo cada vez más a sus anchas y día a día lo estamos viendo. Pero, ¿sabéis? Esta base de espiritismo que hay ahora, esta difusión tan grande y que más habrá, ya tiene sus orígenes. Y a veces pensamos que, por ser religiones cristianas, automáticamente las cuestiones espiritistas no están entre la religión cristiana, entre comillas cristiana. ¿Santos y beatos? ¿Por qué, en interrogante, santos y beatos? Si os habéis dado cuenta, llevamos unas cuantas conferencias presentando noticias sobre las vidas, escritos sobre las vidas de santos y beatos, de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y nos estamos dando cuenta que esos personajes míticos que ellos tienen como santos y beatos, muchos de ellos, resulta que han vivido, han vivido una serie de experiencias que precisamente se pueden catalogar de todo menos provenientes de Dios. Y a ellos los consideran santos y beatos. Hoy vamos a ver algunos más. Y veréis que algunos son bastante, pero que bastante conocidos. Santo Tomás de Aquino. Bueno, aquí no, aquí sí, no lo sé. Pero Santo Tomás de Aquino, no voy a leerlo todo, vamos a ir directamente a la parte que nos interesa. Dice, dedicaba muchas horas a la oración, postrado de hinojos ante el crucifijo. Así brotaron muchas de sus obras. Ya veis, postrado de hinojos ante el crucifijo, cuando no debemos tener ni crucifijos ni imágenes. Ya empieza así. Sigamos. Así brotaron muchas de sus obras, él escribía. El doctor Angélico fue una persona devota que no dejó a nadie indiferente. Sus compañeros decían, la ciencia de Tomás es muy grande, pero su piedad es más grande todavía. Pasa horas y horas rezando. Y en la misa, después de la elevación, parece que estuviera en el paraíso. Y hasta se le llena el rostro de resplandores de vez en cuando mientras celebra la Eucaristía. O sea, su cara con resplandores. Como si fuese Moisés cuando vio la gloria de Dios. Imaginaos, ¿eh? Su obra máxima, la Suma Teologiae, de catorce tomos, es un ejemplo de síntesis y de claridad. Renunció a ser arzobispo de Nápoles en 1265, como deseaba Clemente IV que aceptó su decisión. El pontífice le encargó que escribiera los himnos para la festividad del cuerpo y sangre de Cristo. Y compuso el Pange Lingua, Tantumergo, Adorote de Bote y otros bellísimos cantos dedicados a la Eucaristía. O sea, a la misa. Después de haber, bueno, la Eucaristía, la misa, el cortar el pan, el vino, etcétera, etcétera, que ya sabéis que para ellos es el cuerpo exacto de Cristo y la sangre exacta de Cristo, no el simbolismo. Por eso a veces digo que lo que hacen es canibalismo, porque se están comiendo a Jesús y bebiendo su sangre, o sea, vampirismo además también. Bueno, es muy fuerte, es muy fuerte. Pero evidentemente hay que hacer la partición del pan y del vino sin alcohol, el pan sin levadura, tal como dijo Jesús, y lavarnos los pies los unos a los otros en signo de humildad, en la Iglesia. Pero no siendo una cosa literal, sino una cosa que tiene su simbología, su enseñanza, y que haremos con Cristo cuando Él vuelva, cuando estemos con Él en el cielo. Sigamos leyendo lo que aquí nos dice. Después de haber escrito tratados hermosísimos acerca de Jesús en la Eucaristía, sintió Tomás que le decía en una visión, ya veis, tenía una visión, Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? El santo le respondió, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradecerte cada vez más. Con frecuencia experimentaba raptos y éxtasis. O sea, raptos, era abducido y éxtasis. En uno de ellos, el 6 de diciembre de 1273, mientras oficiaba la misa, las revelaciones que recibió debieron tener tal altura que abandonó la pluma para siempre. No puedo hacer más, se me han revelado tales secretos que todo lo que he escrito hasta ahora parece que no vale para nada. Imaginad qué cosas debió revelársele a este Señor. Y evidentemente no por Dios. Luego dice que murió el 7 de marzo de 1274 en el monasterio Cisterciense de Fosanova, cuando partía hacia el concilio de León. Cisterciense. ¿Qué son los cistercienses? Hay una serie de castillos en la zona del Pirineo, muy cerca de nosotros, que eran castillos cistercienses. Y de los cuales algún día quizás también deberemos tratar. Si queréis, buscad datos ya, mientras tanto. Cuando partía hacia el concilio de León, fue canonizado por Juan 22, el 18 de julio de 1323. San Pío V lo proclamó doctor de la Iglesia el 11 de abril de 1567. León XIII lo designó patrón de las universidades y escuelas católicas el 4 de agosto de 1880. Si os habéis dado cuenta, este señor es nombrado doctor de la Iglesia. Quiere decir que es un portento dentro de la Iglesia. Alguien a tener muy en cuenta y que además es patrón de las universidades y escuelas católicas. Por tanto, patrón, quiere decir que, ya sabéis, es el que se le invoca, el líder de la fiesta de ellos, etcétera, etcétera. Pues ya veis en qué se basan los santos y beatos muchas veces de la Iglesia católica, en espiritismo. Santo Tomás de Aquino enseñaba con sus escritos. Esto luego se transmite. Pero no nos quedemos solo con él. Veamos a la Beata Villana, Vilana, en verdad se dice, de Leboti. ¿Sería Vilana del Bote? Supongo. Vamos. No, no he dicho tonta del Bote. Vilana del Leboti. No, no quiero faltar al respeto. Es que sencillamente, como os he visto que reíais, digo, pues no, no, cuidado. No me voy a leer su historia, no, pero me voy a fijar precisamente en este trozo de aquí. Un día, mientras se engalanaba para una de las fiestas fastuosas a la que solía acudir, el espejo le devolvió una imagen espantosa. ¿Recordáis que estuvimos hablando del efecto de los espejos como también puertas dimensionales utilizadas por el diablo cuando le interesaba? Otros espejos a los que recurrió para contemplarse mostraban esa misma faz horrenda. ¿Recordáis cuando hablamos de eso? De espejito, espejito, ¿quién es la más? No pudo sostener su mirada y quedó tan sobrecogida por la visión, entendiendo que era su propia alma, o sea, ella por dentro, se supone, que acudió de inmediato a Santa María Novella buscando el perdón que ardientemente brotaba de lo más recóndito de su ser. Este instante marcó el inicio de su conversión. Cuando atravesó el dintel del convento de los dominicos era una mujer completamente distinta que quería expiar su disoluta conducta anterior. Siguió unida a su esposo, pero llevando vida austera marcada por la oración, penitencia y piedad. Ya veis, una de las bases, la penitencia siempre. Para el catolicismo, evidentemente, no para Dios. Mientras llena de caridad incluía en sus acciones cotidianas la asistencia a los pobres para los que no dudó en mendigar. Obtuvo la conversión de su padre e influyó de manera determinante en la de su esposo que ponía en solfa la fe conduciéndole a una existencia sosegada con esperanza. En su momento, de acuerdo con él, después de liberarse de sus bienes, tomó el hábito como terciaria domínica. Entre sus lecturas se hallaba el Evangelio con especial atención a las cartas de San Pablo y biografías de santos entre otros textos espirituales. Ya veis, una vez más, siempre suceden cosas extrañas. No había llegado a la treintena cuando la enfermedad comenzó a hacer mella en su vida. La acogió como signo de personal expiación, gozosa de poder ofrecerse a Cristo, a quien dulcemente llamaba Cristo Jesús, amor mío crucificado. Sus experiencias místicas fueron creciendo exponencialmente y fue bendecida por numerosos favores extraordinarios como, por ejemplo, visiones de Cristo crucificado y de la Virgen María, como no. A veces, conforme iba arreciando la enfermedad, rogaba a su confesor que no pidiese por su recuperación. Quería ofrendarla con paciencia y gozo místico por los desmanes de su pasado y en medio de consuelos celestiales aspiraba a asumir el sufrimiento para asemejarse más a Cristo. O sea, quería más sufrimiento para asemejarse más a Cristo. El maligno la asedió en numerosas ocasiones, incluido el instante en el que se hallaba en su lecho de muerte, cuando paralizada por completo en sus extremidades, en el momento de recibir la unción, eso que hacen los católicos cuando uno está a punto de palmarla, ya sabéis, le ponen allí pim, pam, y así será salva, el diablo apareció vestido de anacoreta, quería inducirla a pensar que estaba siendo abandonada. Pero ella, segura de la presencia de Cristo, lo arrojó fuera de sí. Murió en Florencia el 29 de enero de 1361 a los 29 años mientras leían el texto evangélico de la pasión. Su culto fue confirmado por León XII el 27 de marzo de 1824. Ya veis como continuamente suceden cosas extrañas a este tipo de gente que además quedan como santos y beatos de su iglesia y que nosotros si no supiésemos la verdad bíblica nos podríamos llegar a creer. de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!